En serio, de verdad no te cansas de faltarte el respeto a ti mismo desperdiciando tus talentos y habilidades. En serio estás echando a perder el potencial que te ha sido dado por entretenerte en cosas que no aportan nada a tu vida. ¿Hasta cuándo vas a venir con excusas que te limitan y te amarran a un estado de carencia y conformidad? Excusas que de tanto repetirlas ya forman parte de tu creencia, bajando tu autoestima a nivel de cuneta. ¿Hasta cuándo vas a dejar de repetir yo soy feliz así? Prefiero estar pelado pero en paz. Como si el dinero fuera a convertir tu vida en una desagradable. Deja ya las estupideces porque el ser humano de bien al progresar ayuda a otros y utiliza el dinero sabiamente para el beneficio de todo. El dinero solamente es una consecuencia inevitable de la utilización de tus talentos y un gran esfuerzo bien dirigido para progresar. Tú perdona que te hable como lo voy a hacer ahora, pero entérate, los humanos somos deutoróstomos. Lo que significa es que cuando nos desarrollamos en el útero, el ano se forma antes que cualquier otra abertura. En otras palabras, en un momento dado tú no eras nada más que un culo. Y yo espero que no pases toda tu vida sin haberte desarrollado más allá de esa etapa. Anote el dato terrícola. Anote el dato terrícola.